Hago así, hago así y hago así ¡Qué golarzo épico para acabar el vídeo! ¡Let's go! Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy vamos a hacer un Carrileando con Randoms, con Mortis En Balón Brawl, chicos, vamos a ver qué tal sale 15.000 likes y volverá Esta serie al canal de Carrileando Randoms, chicos, y Nada más chicos, vamos a empezar con las partiditas Antes de empezar, deciros Si no visteis el vídeo de ayer, ya sabéis que nunca Digo de mirad otro vídeo mío No sé qué, pero es que el vídeo de ayer es de mis Favoritos de mi canal, en plan de los 500 y pico vídeos que tengo Este de mis favoritos es Duos con Banana10 Así que sinceramente, sí que os recomiendo Que veáis ese vídeo, yo creo que os gustará Y os divertirá, así que Sin más dilación, chicos, vamos a empezar Con las partiditas y let's go Pero es que el vídeo de Banana10 Increíble, especial Maravilloso ese vídeo Así que no entiendo por qué No busca instantáneo, ahora sí que sí 6 de 6, y veremos qué tienen Tienen Tara, que me hace bastante Counter, Gale, que me puede empujar Por lo tanto me hace counter, y ¿Qué más tenían? No me acuerdo Y una Ems, que sí que más o menos Aunque tiene 3 gadgets Le puedo hacer counter yo Así que, vale, la Rosa va a morir Pero lo ha hecho muy bien Porque ha hecho mucho daño, voy a ir por aquí Perfecto, matamos a ese, ojo Bea Ojo Bea, ojo Bea Vale, buena Bea, qué buena, qué bien jugado Pero tranqui, King, King, tranquilo Va, ahí la he liado un poco, eh, porque había jugado muy bien Pero luego la he liado un poco, así que Vamos a entrar al Gale Vale, me empuja, perfecto Gracias por salvarme, guapo Te quiero Me ha salvado incluso Me ha gustado esa ulti de Gale Así que, ojo Porque tiene ulti, vale Pero Rosa se pone la suya Así que no está mal Solo le queda un gadget de visión A la Ems Ay, a la Ems, sí, a la Ems A la Tara Y ojo por aquí Porque aquí me van a reventar Aquí estoy muy tocado Aquí estoy muy muerto, tío Aquí estoy muy, pero que muy muerto, eh Vale, pero es que va bastante bien todo Vale, me estoy curando, perfecto Pero claro, aquí ¿Cómo marcamos esto? Ojo que lo puedo marcar, en verdad, eh Ojo que lo puedo marcar, eh Vale Ah, si se acaba ulti Al menos podía hacer algo, tío Pero es muy estrecho Eso es muy difícil de marcar No pasa nada, chicos Gracias por dispararme Vea, seguro Sí, sí Culpa mía Yo creo que tú hubieras marcado ese Gale King Yo creo que sí, tío Yo creo que tú hubieras marcado Incluso de Trixote, bro Vale No pasa nada Muy buen jugo a la Rosa Y ahora sí que podemos hacer una jugadita, eh Ahora sí que podemos hacer una jugadita Le entro por aquí a la Env La mato Tara tiene ulti Así que la voy a intentar esquivar ¿Vale? Vale, la esquivamos Y la colocamos por ahí Let's go Muy obvio, muy obvio esa ulti, chicos La hemos predicho Y le hemos reventado Así que tenemos ulti ahora Creo que podemos Vale Último gadget de visión de Tara Voy a hacer ver que voy para la izquierda Pero no Voy a ir por aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos así Ciclo ultis Y yo creo que esto puede ser gol Hago así Y no Me tira la ulti La ulti esa Me ha roto, tío Me ha roto esa ulti, obviamente Pero bueno Haga esta ulti Tara Haga esta ulti Env Me sirve totalmente, ¿sabes? Me sirve Y tanto que me sirve Y ahora yo tengo ulti Con la que puedo hacer Así Perfecto Perfecto Qué buena Qué buen mortis Pa Qué buen mortis Pa Qué buen mortis Pa Let's go, chavates Pues ganamos la primera partidita Bastante guay Bastante bien No me llevo de estelar Así que voy a llorar Pero bueno Dos partidas Para subir mortis A 800 copas Chicos A ver si lo podemos subir En el videito de hoy Y veremos qué tal 6 de 6 Tenemos partidita Perfecto Me encanta Y vamos allá Tienen Uff Tienen estu Eso no me gusta No me gusta nada El estu No me gusta nada El estu No puedo jugar mortis En verdad Si tienen un estu No me gusta Pero es que nada de nada Voy a intentar entrar por aquí Entramos a la yesi Perfecto La matamos Y con un pase marco Otro pase Otro pase Y Oye buena Qué buena Muy buena Tío Muy buena Pero me da mucho miedo Estu Estu Me da un miedo Gente Que no os lo podéis imaginar Vale Piedra 0-4 Dando vueltas No sé si Bueno No sé qué le pasa Pero mucho ojo con ese gadget Pero claro Yo no puedo ir a petar ese gadget De De tara Vale Perfecto Entramos por aquí Ulti Le doy a yesi también La matamos también Tiro ulti para curarme E intentar sobrevivir Ah Pero el estu 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 No sé hablar Tío Iba a decir Estu Es Estu Pero he dicho Estu Estu No sé qué me pasa chicos El día de hoy Pero He jugado bien Solo que Estu Nos humilla Así que ojo con rosa Ojo con rosa Qué buena Qué buena Era muy buena Era muy buena Era muy buena Se la ha jugado Sí Pero Era buena Vamos a entrar por aquí Perfecto Me gasta ulti tara Me renta Me ha rentado eso Porque He cargado mucha ulti Y tara Ha perdido su ulti Así que perfecto Pero Si ahora no marcan Es perfecto Si marcan No es tan bueno Así que ojo por aquí Porque tienen de todo Tienen de todo Aquí chicos No me gusta nada Vamos a intentar Vale Intentamos defender eso Vale La despejo Qué buena Qué buena Qué buen despeje Vale Buena Ojo Vale Dale de x gamer Vale Buena defensa Yo creo que esto no es gol Yo creo que esto no es gol Pero ojo con el estu Uf Ese trickshot Voy a encerrarla Epa La ulti de tara Vale Me mata Pero no tiene disparos Ahora mismo Ojo marca Ojo piedra Piedra No pasa nada No pasa nada Realmente yo no me esperaba Esa ulti No me esperaba yo Una tara con ulti Sinceramente Así que Nos empatan por aquí Muchísimo cuidado Chicos Stu de momento No tiene ulti Así que hay que aprovechar eso Voy a intentar Vale Voy a rematar a esa Perfecto Incluso Podemos hacer una jugadita Por aquí Entro por aquí Saco ulti Nice Un pase Y la coloco por ahí Oh Let's go Vamos Carrileando Randoms Aquí en balón Muy buen gol Por ahí Me llevo a estelar Y directamente Vamos a otra Vamos a otra Chicos Let's go Let's go Let's go Otra partidita Otra partidita 1 de 6 Vamos a ver si podemos ganar esta partida también Uf Esta partida pintaba fea Pintaba fea Pero ese gol colocado por la derecha Muy golfo Y veremos que tal 2 de 6 A ver si No se porque tarda tanto en buscar Eso es Eso es Eso es 6 de 6 Chicos Y Rufs Que me hace bastante counter La verdad Y le voy a dar muchos boosts Pero Mr. P Y pam Así que veremos que tal Se nos da esta partidita Chicos voy a cerrar la puerta Porque acaban de llegar Acaban de llegar mi hermano Y mi madre a casa Lo siento por quedarme a FK Pero dirán En plan Y seguro que me saludan Pero yo estoy grabando Tío Lo siento mucho Ahora os atiendo Así que nos van a marcar Lo siento mucho Porque He tenido que dejar de jugar Pero me pongo en serio ahora Me pongo en serio ahora Y remontamos Me pongo en serio ahora Y remontamos Chavales Así que Let's go Ojo con el Mr. P Yo no puedo petar los pingüinos Tío Yo no puedo petar los pingüinos Pero claro Estoy aquí un poco solo Vale Ojo Porque están muy lows Esto se remonta Chicos Esto se remonta No Pues chicos No se ha remontado Lo siento mucho Ha sido 100% culpa mía Porque han llegado mis padres Bueno Mi madre y mi hermano Y he tenido que levantarme A cerrar la puerta Chicos Pero bueno Vamos a intentar recuperar las copas Lo siento mucho por los random Lo siento De verdad me sabe mal Porque si a mí me hacen eso Yo me enfado Así que Es normal que Se la he liado a mis randoms Lo siento Así que el Thomas este me suena Yo creo que lo conozco En plan Creo que es un jugador inglés Que yo conozco Así que muy random no es Pero bueno Vamos a intentar carrear Le igual Perfecto Vamos a intentar matar a esta Ems Y mi madre me está hablando Porque claro No sabe que estoy grabando vídeos ¿Sabes? Pero nos hacemos por ahí la doble Me da igual que me mate Bibi Me sirve Y me está hablando mi madre Tío Pero que Estoy grabando Señorita Así que Vamos a ver si Vamos a ver si Podemos ganar partiditas rápido Y tendré que acabar el vídeo Así que Ojo Voy a entrar por aquí Nice Vale Buena 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 Perfecto Acaba de entrar mi hermano A la habitación En plan Se ha asomado Y ha dicho Que hace este tonto Y supongo que ha entendido Que estaba grabando vídeo Así que Joder Qué vergüenza Tío Qué vergüenza Que me viene toda la familia A ver aquí Vale Perfecto Matamos a la EMF Nice Let's go Incluso podría marcar Incluso podría marcar Si hago así Ojo Trickshot Uff Me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Que hubiera quedado muy bonito En el vídeo Hubiera quedado muy bonito En el vídeo Pero igualmente Yo creo que esta partida Está ganada En plan Me he visto Nos veo tan sobrados Esta partida Con un call Que es bueno Con Mr. Pitorreta Y tal Que yo creo que Podemos ganar la partida Pero más que perfectamente ¿Sabes? Así que Me la he jugado ahí Con el trickshot Porque iba a quedar bonito Perfecto Me voy a refugiar por aquí Voy a dar la vuelta Y tengo ulti en un tiro Así que Confío en que eso no sea gol Yo creo que no Vale Voy a ir Voy a ir Vale Iba a ir por si acaso Porque os imagináis Que me marcan Me da algo ¿Sabes? Así que Tenemos la torreta Aún viva de Mr. P La BB Que yo le puedo hacer Counter más o menos Porque le puedo entrar Y sacar mucha ulti Y veremos qué tal Así que el max Está por ahí Perfecto Voy a intentar Hacerme la doble Voy a intentar Hacerme la doble Por aquí Voy a intentar Entrar Hacer así Vale Le he liado bastante Chicos Pero Ojo Lo mato al max Pero nos marcan ellos Nos marcan ellos Y de trickshot Pero se puede remontar Perfectamente Confío en la remontada Chicos Remontada 100% posible Ojo con la BB Con velocidad Porque nos ha comido Ahí todo el terreno Perfecto No entra Y ahora sí podemos remontar Yo creo que así Sí que podemos remontar Buena Ulti de Tomas Perfecto Vale La BB está aquí Mucho ojo Mucho ojo Porque no me gusta Que la BB esté ahí Ciclo ultis Le doy a la ENZ Vale Perfecto Muy tocada la BB Perfecto Solo queda ENZ Solo queda ENZ O no queda nadie O quién queda Vale Voy a pillar la bola Ojo Ojo Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Vamos Marcamos en el último segundo Let's go Estoy muy nervioso tío Porque tengo a mi madre Hablando de fondo Tengo a mi hermano Entrándome a la habitación Y yo aquí grabando Lo estoy pasando incluso mal Así que voy a intentar Ir en línea recta A por esta ENZ Sacarle ulti Tirarla por ahí El max también muy tocado Y marcamos A falta de un segundo chaval A falta de un Segundo tío No me lo creo chicos Voy a Bueno Voy a cortar el vídeo Bueno Jugamos una más Venga Jugamos la última parte del vídeo Y ya lo despedimos Así que También llegaremos a 800 Creo Cosa que está perfecto Y me tendré que ir Me tendré que ir Así que 5 de 6 Vamos a ver si podemos ganar Podemos carrilear A esos randoms chicos Y vamos a ver qué tal Así que tenemos a Rufs Tenemos un Frank Y ellos creo que tienen Jesse Mr. P Y qué más Y Genio Vale Así que creo que Tienen buen combo Para yo jugar Ojo Ese tiro ha sido bueno Ese tiro ha sido bueno De Jesse Voy a intentar Desmarcarme por aquí Pum Pum Perfecto Damos 2 dashes Aunque sea Uf Ojo con ese genio Ojo con ese genio Ojo con el Mr. P Porque sabe Dónde estamos en todo momento Vale Qué jugadita Me he hecho Qué jugadita Bueno aquí no Aquí le he liado Vale Pero me refugio aquí Vale Bastante Bastante buena jugadita Me he hecho por aquí chicos Así que pillan al Frank Otra vez A ver si no muere Vale Buena Yo me voy a quedar por aquí Vale Voy a entrar por aquí Nice Creo que me puedo hacer la doble Vale Nos hacemos la doble Un pase No he dashado sin querer Un pase al hueco Un pase No 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 Ojo Ojo Nah tío Qué mal Pero bueno He pillado un boost En plan Ahora Ahora estoy muy fuerte Y veremos Yo creo que la puedo liar bastante Así que hago así Entramos por aquí Matamos a Jesse Perfecto Dale Frank Dale Frank Dale Frank Vale Ojo con esta torreta La voy a petar yo de dos dashes Creo sí Porque tengo el boost Y ojito eh Con esa ulti de Frank Ulti de Frank Ulti de Frank Qué buena La daba dos Y metemos ese gol Let's go Muy bien Intento hacer un gol Intento hacer un golardo épico Intento hacer un golardo épico Chicos Lo intento o no Si me sale mal Recordadme como un héroe ¿Vale? Hago así Hago así Y hago así Qué golardo épico Para acabar el vídeo Let's go Qué golardo épico Para acabar el vídeo Let's go Lo he intentado Y me ha salido bien Así que chicos Mortis 807 copas Con Trixot incluido Con partidazas Incluidas increíbles Chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Like suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós